Pero es que la quesadilla no lleva queso, de plano ¿Cómo no? Es quesadilla ¿Cómo te atreves a preguntar? ¿Quesadilla con queso o sin queso? No necesariamente es de queso Dice que la quesadilla es una tortilla doblada y... ¿Qué? Ya estamos al aire Ya estamos al aire Ya estamos al aire Ya estamos al aire ¡Échame la música! ¡Échame la música! Si tú quieres bailar Sopa de caracol ¡Eh! Guatane y conso Upi pa' ti, upi pa' ti Luli, rami, guanaga ¡Eh! ¡Eh! Guatane y conso Luli, rami, guanaga Con la cintura muévela Con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar Sopa de caracol ¡Eh! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a... ¡La Hora Extra! Hoy estamos comenzando este programa de miércoles, el día donde se vienen todas las promociones, el día donde estamos diciendo... ¿Las promociones también se vienen? Sí, 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 sí ¡Bienvenidos a todas las promociones! Un chingo de descuentos Un chingo de descuentos No, no se crean amigos, este... El miércoles es el día que dices, el viernes ya está cerquita, ya lo estoy sintiendo ¡Qué rico! Decía un post que puso No, sin algún, sin algún Un post que puso una amiga Y está la forma de dos cuerpos, hombre y mujer Dice, el miércoles es el ombligo de la semana Y como del ombligo de la semana para abajo la cosa pone buena, pues ya lo disfrutas Realmente, tenía un amigo que les decía a las muchachas ¡Agua, por favor! Míralo Ahí está Tiene que comer un sándwich antes de grabar No, lo que pasa, tenía un amigo que decía Les decía a las muchachas Mi pierna derecha es viernes Mi pierna izquierda es domingo ¿No te gustaría pasar un sábado conmigo? A ver, viernes, domingo Pero hoy es miércoles Me habías dicho que era martes y jueves Ah, ¿se lo quieres decir eso a mi amiga? No, 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 no Dijo que sí, dijo ¡Eh, eh, lala! Pero yo digo, es para seguir la cora Le voy a mandar ese pedacito de vídeo a mi amiga A ver que te responda, a ver si la aguantas A ver si es cierto Pero mándale también esto Y yo dije que no No, eso lo voy a eliminar Amigos, a todos ustedes bienvenidos Mi nombre es Quique Franco Mi nombre es Ángel Mayer Pero primero es mi intro Ya, pues tú hablas lo que tú quieras Primero déjame a mí Hablar lo bonito que quieres Es bonito esto de ser conductor Porque haz de cuenta que tú Tienes todo el día Así que la gente te calla Y es bonito tener como tu propio espacio En que puedes hablar Y decir chingadera y meh ¿Ya? Ah, no sé ¿Ya te acabaste de presentar? No, es cierto Mejor vine el invitado que vamos a tener el día de hoy No, pero ahora habla tú No ¿Ya me voy a presentar? Sí Sí, pues Pero tú te presentas Ándale, se corta Oigan El día de hoy tenemos a un grafitero Sí Nos va a venir aquí a rayar todas las paredes No, la va a rayar No, la va a rayar literal El día de hoy viene Christopher Dual Mejor conocido como Dual Es un hombre artístico La neta, ustedes se van a dar cuenta de ¿Para qué es chingón? Digo, puede ser muy chingón para otras cosas Pero así, así De que tú digas No manches ¿Eso lo hizo él? Ahorita Al ratito ustedes van a descubrir todo lo que hace Se dedica a hacer murales A pintar Desde muy chamaco Este, ya le entraba acá Sala de los sol Y todo el rollo Pero la neta Mis respetos Señor Mis respetos Al ratito vamos a platicar con él Que nos cuente bien todo este rollo Del grafitero Artístico Y cómo le entró Y hasta dónde ha ido Y todo el rollo Está muy suave Sí, la verdad que sí Puro talento No como esas pinches rayas Feas ahí De que los morrillos Ahí de Todos Vele de Mi barrio Mi nombre Quique La raya ahí toda fea Y Doña Lupe Y la señora de la tiendita Ya no hay tienditas de por sí La señora limpia Y pinta su pareja Todo bien bonito Para que llegue un bamborrillo Y yo lo voy a grafitar Ráñense las nalgas Si quieren rayar Que se rayen las nalgas Porque es muy diferente Las rayas todas feas A hacer el arte Que hace nuestro grafitero El día de hoy Duas Porque ustedes van a ver Eso sí es arte Pero más adelante También vamos a tener Este La visita De Mr. Meño Que nos viene a platicar De un perico Fíjense ustedes Ya que los pericos Hacen mucho esto de hablar O los loros también De repetir palabras Que dicen los humanos Y también hemos visto En redes Algunos videos De aves Que han cantado Pues hoy Mr. Meño Como el ave María Ah no sé Ah O sea mamón Ya pues Pero mejor Quejando de que yo dije Demasiado Pero bueno El día de hoy Mr. Meño Nos va a presentar A un periquito Que canta metal Y tiene un grupo O sea no es No es solo Tiene su grupo Tiene su grupo Más adelante Aquí En la hora extra Y para que platícales A la gente Que vamos a tener Un sketch Y en la otra No es un sketch De locura Así Así lo vamos a dejar Este es un sketch De locura Quédense Porque en el programa Lo van a descubrir Está muy padre Ahí van a ver Las facetas De mi compañero Quique como actor Que ya las conocemos Pero también las mías Que no las conocen Por lo tonto Por lo tonto Por lo tonto se va Por lo tonto se va Órale Porque vamos al monólogo Tonto Oigan Vamos a hablar hoy De comida Como empezamos así Con la sopa de caracol Nos dio hambrita La cena Rico todo Pues bueno Vámonos con esas personas Que en ocasiones Haces un convivio Ya sabes de que Hey fiesta ¿Qué celebramos? Nada Fiesta porque Fiesta Para convivir Un mexicano Siempre anda buscando Un pretexto ¿Supiste que La vecina Tuvo aumento de sueldo? Si pero La vecina te cae gorda No le hace Hay que festejar Nosotros No la invitamos No la invitamos A mi casa no entra Esa vieja Pero hay que festejarle Que le subieron el aumento Que tuvo aumento Arre Ya que traete el chicharrón Que yo me traigo Los frijoles puercos Que yo las tortillas Recién hechecitas Que yo la ensalada Que yo un postre Que yo el guacamole El chicharroncito Que rico Pero no falta la persona Que es coda Siempre hay una persona coda En tu familia En tu grupo de amigos En tu trabajo En donde sea Hay una persona Bien coda Pero bien coda Así Coda Coda Ay este Pues yo llevo Las servilletas O yo llevo Lo más barato Siempre se van Con lo más barato No pues ¿Qué falta? No pues faltan Todas las zonas Postre Y los desechables Ah yo llevo Ah yo llevo Los desechables Si 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 Y en chinga Antes de que alguien Más le gane Yo llevo Los desechables O son los primeros En decir desde un inicio Oye hay que hacer Un convivio Todos Pero yo llevo Los desechables Ah si pero hay que ver En donde Pero yo llevo Los desechables Si está bien Tú llevas los desechables Entonces pues llevamos comida Pero ya ya sabemos Que tú llevas los desechables Ya ya estamos Ya captamos Que eres un codo Y que no quieres gastar Pero hay otras personitas Que en ocasiones Van a la reunión familiar O a la reunión con amigos Y les tocó llevar El postre Digamos que es el postre Entonces son 40 personas Si 30 40 personas Y llega con un postre De este tamaño Un pie de queso De este tamaño Un pastel de tres leches De este tamaño Un chocoflan De este tamañito O sea es en serio Como pretenden Que tan poquito Alcance para tantos ¿Por qué? Porque fue a la tienda Y dijo Ay pues es que Hoy es el convivio A ver El chocoflan Ay no está muy caro No 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 Y me caen bien gordos La mitad de ellos A ver este otro Ay se ve bien bueno No mira lo que cuesta Ah este Mira 40 pesos Si está bien Si Pero no va a alcanzar Ay no Pues que se hagan bolas ellos Yo se lo voy a llevar Yo cumplo con mi postre Ahí está Está bien Pues bueno Llegaste ya Y si tú te quedas Sacado de onda Cuando se trata De que todos cooperen Y de repente Ves que alguien llega Con una charola De bocadillos Así riquísimos Otra con la Cazuela de pozole Oigan traje poquito Poquito Pinche oyota Pero bueno Está bien Para que alcancen todos Y llega la personita esta Ah y aquí está el postre El que me tocó Ah No pues Ahora Si quieres Mejor trae un panecillo Un gancito No sé Lo que quieras Al cabo alcanza para todos Que molesto es eso Pero más molesto Cuando esa misma persona O otra Que llevó X o Y platillo Está así como De que come Pero eso Para eso sí son buenos Para atascarse Así como Llevé poquito Pero me llevo mucho Y una Y el pollo Y el puré de papas Y el postre Y esto Y tómale Y ahí me das más Y ahí me das más Y ahí es que ya llegó Fulanito y no ha comido Híjole No pues ya no alcanzó Y le agarran más Aparte de codos Tramposos Pero ¿Qué pasa cuando ya se van? Que si llegan a ver Así De que su tope Su bandeja Su olla Tiene todavía comida O lo que sea que haya llevado Empieza Este Ya me voy Ya me voy Comadre sí Es que mañana trabaja Aquí mi esposo Y ya me voy Oiga pero le iba a decir Ya no me vas a agarrar aquí Pozole Es que me voy a llevar la olla Ah no comadre Déjela Le doy la olla mañana No pero es que me voy a llevar El pozole también Para mañana Mandarle lonche a mi marido Y a los chamacos A la escuela Entonces No yo creo ya me voy a andar Llevando la olla Comadre sí Ya nadie quiere ¿Verdad? Y se llevan O sea así fue poquita No es el topper No No es el topper Ni la olla Ni el sartén No Es lo coda Que son esas personas No ya Pues si sobró Me lo llevo a mi casa ¿Qué les voy a andar Regalando estos golleteros? Codos Codos Y codos Y como lo repito Todos tenemos a un codo En la familia O con los amigos Y siempre anda así O de los que no Vamos a comer Vamos a comer todos Sí vamos a comer Cada quien compra sus cosas Que yo una pizza Que yo una soda Que bla 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 Y yo soy el codo Y voy a comprar Un atún chiquito Un atún Llego y me siento Con mi atún Y empiezo Ah me regalas poquita Ay que rico Me da la mitad De tu burrito Ay gracias Ay trajiste papitas Y agarrar papitas O sea así son Así son varios La neta así son varios Hijo que Que bárbaro Comiendo un atúncito Y quitándole la comida A los demás Compra tú Maldito chamaco Aquí se acabó El monólogo Que bárbaro va Con esas personas Amigos Yo la verdad No sé si han visto Por ahí Por las redes sociales Un digamos Un meme De un niño Que es la cara Una cara así como Como de Extrañido Pero feliz Es la cara Y es a quien se parece Ángel Maya A ver haz la cara Haz la cara No No soy yo Pero como es la cara Tengo que ver al niño Como es la cara A ver Pero como es No como le hiciste hace rato Como era No me acuerdo Así Ahí está Mira Se parece Como no al niño Oigan Por cierto Hoy les voy a platicar Este De donde proviene La frase Bueno más bien La expresión Eres bien Culero ¿Ulero? Culero Pues estamos en cable Ya la gente está rompida Eres culero Yo no Yo no soy De donde Todos son bien culeros Ajá A ver ¿Sabes donde viene Esa expresión? ¿Por qué? ¿Cómo? Pues resulta que aquí en México Pues no tiene realmente tanto significado en su historia Todo viene A ver Voy a acercar poquito la cámara Todo viene porque resulta que en Cuba culero se le decía a los pañales Porque le dicen culo a las pompas, a las machas Aquí es como sería El culero Pero allá en Cuba culo es normal Mira ese chamaco ya trae todo sucio el culero Ajá El culo Y el culero Culero es el pañal El pañal Tú eres como bien así Vienes de sangrón Así de mala persona Mala onda Que realmente lo que queremos decirle a la persona es que Tienes pura mierda en la cabeza Entonces ahí viene la presión Eres bien culero Ok Vamos a decirle Vamos a mandarle un mensajito a Donald Trump Donald Trump Donald Trump Es usted Bien culero Ahí está ¿Sí? Trae pura mierda en la cabeza Mierda güera Mierda en la cabeza Mierda en la cabeza Ahí está la expresión Y es una frase que les doy Una expresión Porque su amigo Kika Franco Soy Ahí está Una vez más Una vez más Otro programa en donde diga eso Y la neta ¿Puedo renunciar? Ya lo dije Le había dicho ya Que esa frasecita Está re mamona Mierda Y me quedo yo Y sigue Corta y regresamos No, no, no